Hola, soy Antonio Díaz, el responsable de las Bibliotecas de San Javier y estamos encantadas de haber recibido la distinción del sello del Consejo de Coordinación Bibliotecaria por nuestro proyecto Participar en Salud nos acompañamos. Este proyecto, a través de la dinámica de un laboratorio ciudadano, persigue aliviar la soledad no deseada de las personas mayores, persiguiendo así los objetivos del desarrollo sostenible, de creación de alianzas y reducción de las desigualdades y sumándonos también al manifiesto europeo contra la soledad no deseada de las personas mayores. Soy David Martínez, concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de San Javier y en nombre de este pueblo, el de San Javier, un rincón maravilloso a orillas del Mediterráneo junto al Mar Menor, quiero agradecer al Consejo de Cooperación Bibliotecaria la distinción que ha concedido a la Biblioteca de San Javier por este gran proyecto en el que viene trabajando desde hace ya bastante tiempo, Participar en Salud, un proyecto de cooperación entre distintos entes sociales y culturales del municipio de San Javier, un proyecto transversal maravilloso, cuyo reconocimiento queremos brindar a todos y cuantos lo hacen posible. En el imaginario colectivo, una biblioteca es un edificio, su personal, su puesto, los libros, pero el verdadero objetivo de la biblioteca está fuera de sus edificios y más allá de los libros, y es la comunidad. Los proyectos que hay, de los que vamos a hablar ahora, son Belleza Ciudadana, Humanos en la Red, Recetas para que no me olvides, Abrazos de Chocolate y Red de Puntos de Encuentro para Personas Mayores. Me ha gustado mucho el cuento, me ha hecho llorar y me ha hecho aprender una lección muy grandiosa. ¡No estáis solos! Buenos días a todos los amigos de AFAR, Cartagena y Comarca, pues estamos aquí otro día más con una amiga de Santiago de la Ribera que nos trae una receta para el proyecto de de Recetas para que no me olvides, de las Bibliotecas Públicas de San Javier. Somos Isabel y Rosa, del equipo de Belleza Ciudadana. Fue motivador participar de este laboratorio y desde luego recibir este reconocimiento. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Esperanza Meseguer, formo parte del equipo de Ciudadanos que realizamos el proyecto de Abrazos de Chocolate. Estamos muy felices por este reconocimiento y encantados de que se haya reconocido esta experiencia tan bonita y tan enriquecedora que fue para todos nosotros y para la ciudadanía de San Javier. ¡Un abrazo! Desde el equipo del Laboratorio Ciudadano del Banco del Tiempo, os damos las gracias por este reconocimiento. Hola, soy Paqui Pardo, colaboradora del equipo Ciudadano, red de puntos de encuentro de personas mayores, emocionada de haber recibido este reconocimiento y comunicar que este proyecto sigue adelante. Buenas, soy Raúl Nieto, de la Asociación Afal Cartagena y Comarca y miembro del equipo Ciudadanos Recetas para que no me olvide. Muchas gracias por este reconocimiento y agradecimiento, que solamente es una muestra más de todo el cariño que se hacen las cosas y seguimos adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!